El Central Estado Pero es mi novia Tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? A más de todo esto les voy a contar Que es solo el cole que no quiere estudiar Se viste Grisilango en el Central Estado De breve que llevaba solo una pasión Pero es mi novia Tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? 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 A más de todo esto les voy a contar Que es solo el cole que no quiere estudiar Se viste Grisilango en el Central Estado De breve que llevaba solo una pasión Pero es mi novia Pero es mi novia Tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.